Algunas veces oí hablar de la estrategia Gap Up en el trading. Esta es una de mis favoritas, sobre todo para los principiantes. La estrategia Gap Up se refiere a cuando una acción abre un precio mucho más alto que el precio del cierre del día anterior. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, eso significa que hay un interés de comprador muy fuerte, usualmente causado por alguna noticia o algún catalítico. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar realmente esta estrategia de manera inteligente? Bueno, entendiendo que hay muchos FOMO normalmente en estas acciones que hacen todo este movimiento en el pre-market, se puede hacer lo que se conoce como Fade the Gap, que es básicamente hacer un short selling cuando alcanza al máximo y cuando se siente que el impulso está disminuyendo. Ya que más del 75% de los gaps de pre-market terminan llenándose, es siempre muy común que haya un retroceso antes de seguir el impulso. La segunda forma es esperar ese pullback, que es la que va a venir después de llenar ese gap, y ver si hay fortaleza suficiente para que el precio empiece a subir desde ahí en una continuación. Pero no todo es tan fácil, por supuesto. También tienes que estar alerta a las noticias, a los eventos que pueden afectar el precio de la acción, y también es importante establecer un límite de pérdidas con stop loss, porque cuando hay mayor volatilidad en las acciones, es más fácil perder también, y eso no te lo puedes permitir. En resumen, la estrategia de gap up es una forma emocionante de aprovechar las oportunidades del mercado, pero como siempre, es importante investigar y educarte antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si quieres aprender, por supuesto, algunas otras estrategias, como el gap down, que es lo contrario al gap up, sígueme para que te enteres, y si quieres aprender cómo hacer tren en la bolsa, también sígueme para consejos, y escríbeme un comentario, enséñame para que te unas a nuestra familia de inversores de PT. Nos vemos.